¡Qué buena es la animación de estos animes! Lástima que no podamos decir lo mismo de sus estudios. Desde explotación laboral, pasando por acoso, hasta lavado de dinero. Yo soy Fonsla y estos son 4 populares estudios de anime acusados de cometer actos terribles e ilegales. ¡Comencemos! ¡Comencemos! MAPA Empezaremos de lleno con el caso que nos inspiró a realizar este video. MAPA, sin lugar a dudas, es uno de los estudios más influyentes e importantes de la actualidad, al ser la compañía detrás de la animación de Jujutsu Kaisen, la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin, Yuri on Ice y la próxima adaptación de Shenzhou Man. ¡Casi nada! Sin embargo, la actual popularidad de MAPA no se debe únicamente al extraordinario sello de calidad visto en sus series, pues a todas estas escenas llenas de colores y dinamismo, le tenemos que sumar ciertas acusaciones que han puesto en tela de juicio las condiciones laborales de la empresa. MAPA, al cual el conocido productor Takuo Matsuo había señalado como el estudio más prometedor de Japón, fue acusado de explotación laboral el pasado 14 de mayo de este año, por un popular animador llamado Mushiyo, quien renunció a su cargo tras haber participado en la polémica cuarta temporada de Shingeki no Kyojin. A través de su cuenta de Twitter, Mushiyo reveló las supuestas pésimas condiciones laborales a las cuales era sometido, alegando que la compañía lo ponía a trabajar semanas enteras sin descansar e inclusive comentaba que el estudio le delegaba hasta cuatro proyectos en simultáneo. Realmente no entiendo por qué trabajé tanto para lograr entrar en esta compañía. No entiendo por qué algunas personas desean trabajar aquí. Fueron solo algunas de las alarmantes frases que Mushiyo escribió en un polémico hilo que, a día de hoy, se encuentra borrado. Muy bonitas animaciones, MAPA. Pero, ¿a qué precio? Todo lo perdí. Pues parece que uno no muy justo, puesto que meses después la integridad de la productora volvió a ser puesta en duda gracias a que otro animador llamado Daifuku usara su cuenta de Twitter para acusar a MAPA de pagar salarios miserables a sus animadores. Daifuku comentó que tras ser contratado para trabajar en un proyecto cinematográfico del cual nunca revela detalles, se sorprendió y enfadó al enterarse que la compañía le iba a pagar 250 yenes por cada frame, lo que equivale a 2,28 dólares, siendo este un sueldo bajísimo al tratarse de una película según sus palabras. Al ver toda esta polémica, MAPA publicó un comunicado en su web oficial, donde acusó indirectamente al animador de filtrar información interna de forma engañosa y, entre otras cosas, distorsionar los hechos injustamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que las condiciones laborales de MAPA sean tan intensas como sus propias animaciones? ¡Clobberworks! ¡Ay, que ya no hay estudios justos en este mundo! ¿Les gustó Wonder Egg Priority? Si su respuesta es un sí, es porque no trabajaron en ella. ¡Idiota! En la pasada temporada de invierno, el prestigioso estudio Clobberworks, conocido por trabajar en The Promised Neverland, Darling in the Franks y la siempre bella Bunny Girl Senpai, sorprendió a propios y extraños con el estreno de Wonder Egg Priority, una serie original que no solo destacaba por su extraña premisa, sino también por una increíble animación que parecía más una producción cinematográfica que una serie televisiva. Al notar la lluvia de halagos por la calidad de la serie, el propio staff de Wonder Egg comentó haber trabajado con todo el tiempo del mundo para pulir detalles y llegar al resultado que conocemos, sin ningún tipo de presión ni mucho menos jornadas apretadas. ¡En tu cara, MAPA! Y, pues bueno, eso fue una pequeñita mentirita. Resulta y acontece que, ¡oh, sorpresa! La producción de Wonder Egg fue un completo caos, del cual nos enteramos a medida que se transmitían los capítulos, como si este crunch fuese una referencia directa al misticismo de la trama del anime. Las alarmas se encendieron cuando la audiencia se percató de la enorme cantidad de estudios que asistían a Clobberworks, siendo esta una evidencia clara de que el equipo de tiempo... ¡Tiempo! ¡No estaban tan sobrados como decían! E inclusive habían capítulos que llegaban a tener hasta siete directores. ¡Un caos total! Hasta tuvieron que retrasar un capítulo entero, reemplazándolo por un rellenuto recopilatorio. ¡Sí! ¡Un episodio resumen! ¡En un anime de dos episodios! Con todo y eso, el staff, dado su calendario infernal, fue incapaz de cumplir con todas las fechas de entrega, lo que obligó a Fonimation a retrasar su emisión en Occidente. ¡En más de una ocasión! Y si eso de por sí solo no es alarmante, existen imágenes que evidencian el crunch, donde podemos apreciar a animadores durmiendo en sus sillas, tirados en el suelo y trabajando de noche hasta el cansancio. ¡Todo por alcanzar ese increíble e inhumano nivel de animación! Una de las imágenes más fuertes fue protagonizada por Shouta Omehara, el productor de la serie, el cual podemos ver dando una entrevista visiblemente agotado, siendo más zombie que persona, de hecho. Y tras ello, empezaron a correr rumores en internet que decían que Omehara había sido supuestamente hospitalizado después de haber desfallecido por exceso de trabajo mientras trabajaba en el último capítulo de Wonder Egg, el cual, cabe destacar, no fue el verdadero final de la serie, puesto que Cloverworks, al verse superada, no tuvo otra opción que entregarnos el desenlace mediante una ova que se estrenó el pasado 29 de julio. Sin lugar a dudas, Wonder Egg Priority fue un anime excelente, una joya que se presenta como una gran candidata a ser la serie del año y dentro de unos años, ser venerada como una obra de culto. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de preguntarnos si realmente el fin justificaba los medios. Gainax. ¡Oh sí, los tipos de las movies que rebotan! Cualquiera que haya visto Evangelion se habrá dado cuenta de lo peculiar que es su segunda mitad. Animaciones en bocetos, cuadros estáticos que duraban eternidades y demás desastres que dejaron en evidencia que el estudio detrás no estaba pasando por un buen momento que digamos, ni ellos ni su director. Sí, mientras que los más elitistas discutían el significado filosófico de estas escenas, lo que realmente pasaba por detrás en Gainax no era tan bonito, ni freudiano. Al menos no hasta que la serie finalizó, pues Neo Genesis Evangelion fue un rotundo éxito, haciendo que Gainax, el cual para ese entonces era un estudio pequeño conocido más por perder que ganar, acabase consiguiendo ventas multimillonarias. Lo que, como era de esperarse, acabó corrompiendo a los altos mandos, quienes acabaron escondiendo alrededor de 1.5 billones de yenes en ganancias en un intento por evadir 500 millones de yenes en impuestos. Su modus operandi era básicamente fingir gastos en software de animación para así lavar el dinero. Hasta que la policía japonesa se dio cuenta de las cantidades gigantescas de efectivo que manejaba el estudio. Así que tras ser auditada por sospecha de evasión fiscal, el 13 de julio de 1999, el presidente Takeji Sawamura y el contador Yoshikatsu Iwasaki fueron acusados y arrestados por fraude contable. Tras ello, el director y miembro fundador de Gainax, Yasuhiro Takeda, defendió al expresidente alegando que las acciones de Sawamura fueron una reacción a la precaria situación del estudio. Sin embargo, en años recientes, Hideaki Anno, confundador de Gainax y director de Evangelion, reveló que los únicos que disfrutaban estas cantidades gigantescas de dinero eran los altos directivos, quienes corruptos y con los bolsillos llenos de dinero descuidaban los pagos de Hideaki y su equipo de animadores o directamente no les pagaban lo que dio pie al inicio de Kara, el estudio de Hideaki Anno, encargado de Reboiled of Evangelion. Las peleas legales entre ambos estudios siguieron hasta que en 2019, Tomohiro Maki, quien para ese entonces era el presidente de Gainax, fue arrestado por acosar sexualmente a una menor de edad que se encontraba entrenando para hacer sello en la compañía. ¡Vaya lugar para trabajar! ¡Yufo Table! Mientras nuestros colaboradores filipinos, perfectamente pagados y no explotados, ¡ay, cómo no! investigaban acerca del caso Gainax, hallaron una noticia impresionante. El presidente de Yufo Table también quiso quedarse con alguito de dinero. No mucho, como 140 millones de yenes. Seguramente se llevaría muy bien con Sawamura. Todo empezó en 2019, cuando la revista Weekly Bunshun Digital acusó a la compañía de supuestamente evadir impuestos y, entre otras cosas, malversar los fondos recaudados en una subasta benéfica para el terremoto de Tohoku de 2011. ¡Eso es ser malvado! ¡Chinson, usted es diabólico! Pero la polémica no acaba aquí, pues tan solo un año después, un periódico japonés llamado The Mainichi Shinbun acusó a Hikaru Kondo, el presidente de Yufo Table, de esconder en una caja fuerte el 30% de las ganancias de los restaurantes temáticos del estudio, a lo que en julio de este mismo año, tras investigar, las autoridades japonesas presentaron una denuncia formal donde señalaban que Yufo Table debía 137 millones de yenes en impuestos, lo que equivale a 1.24 millones de dólares. Al menos ya sabemos de dónde salió la plata para animar Kimetsu no Yaiba. Tras esta acusación, la empresa admitió su delito y aseguró que ya había pagado lo que debía, así que, por los momentos, todo bien. Al menos hasta que toque producir la segunda temporada de Nezuko y compañía. Y estos fueron unos cuantos estudios de anime acusados de cometer actos terribles. ¡Ay no! ¡Qué horror! ¿Qué opinan de estas compañías? ¿Creen que el crunch en la industria sea debido a las condiciones laborales o a la propia cultura perfeccionista japonesa? Y sobre todas las cosas, ¿En cuál estudio meterían currículum? Déjenos sus respuestas en los comentarios. ¡Aquí voy! Si les gustó este video, denle un buen like que se vea. Compártanlo con sus amigos, ¡Suscríbanse! Y activen la campanita para estar enterados de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los atazos más curiosos del mundo de los bonitos chinos. ¡Yo soy Fonsla y nos vemos!